Tras una ardua investigación de inteligencia, utilizando un agente encubierto, vigilancia, seguimientos y la efectiva administración de fuentes humanas, la policía logró identificar y establecer a cada uno de los integrantes de la estructura delincuencial de la ciudad de Cartago, los 115, quienes se dedicaban al hurto a personas, hurto de motocicletas y establecimientos de comercio en el municipio. En el marco del plan Choque, el que la base la paga, seguridad con legalidad, el personal adscrito al departamento de policía de Valle, logra desarticular una banda delincuencial en el municipio de Cartago, denominada Los 115, quienes se dedicaban al hurto de personas, hurto a locales comerciales y hurto a motos, especialmente la Yamaha 115. El operativo dejó como resultado cuatro personas capturadas, entre los cuales se encuentra su principal cabecilla, un hombre de 35 años conocido como Motato. También fueron capturados Hamilton, de 31 años de edad, el Titi, de 24 y el Mono, de 21 años de edad, los cuales eran requeridos mediante órdenes de captura emanadas por el Juzgado Primero Penal Municipal de Cartago, con función de control de garantías por el delito de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, además de uso de menores de edad para la comisión de delitos. El hurto a personas, motocicletas y establecimientos de comercio en diferentes barrios del municipio de Cartago eran las principales actividades de los sujetos capturados. Estos delincuentes fueron capturados por orden judicial y puestos a disposición ante la autoridad competente, quedaron en centro carcelario. Igualmente, el modus operandi de estos delincuentes era utilizando armas de fuego, intimidando a los comerciantes, a los transeúntes en la ciudad de Cartago. Los capturados, junto con una motocicleta incautada, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.